Epa, sangre Ah, la puedo pisar y hace sonido Ah, qué gracioso Vale, ¿dónde estoy? Ah, ok, estoy donde siempre ¿Qué tengo que hacer? ¿Vir para atrás o qué? Dios mío, qué susto Sí, está la casa como invertida Para estar sacando jumpscares A Tutiplen, por lo que es el final del juego Entonces La cocina, ahí la tele Pues no, ah, o me tengo que ir a la casa Tenía sentido, porque han puesto la puerta Esa, si no, eh, aquí hay algo Trillas, que tengo que quemar la casa Be ready for the, vale, vale Tenía que hacer eso, sí o sí Ok, menos mal que lo he visto, pensé que era una moneda Sí, tengo que quemar la casa Efectivamente, ¿no? O sea, que me tengo que ir Yo lo veo sentido a mi plan Irme y quemar la casa He buscado una llave Así que vamos a buscar una llave ¡Eh, papo! ¡Anda! Tengo que encenderlas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, no Creo que estoy con Satanás Se ha girado la cruz Ya no soy católico He encendido una vela Y ya no soy católico Vale, yo pensé que tenía que quemar la casa Y ya te encendré una vela Pienso muy a lo grande yo Parece Ahora me puedo ir de la casa o vuelvo al sótano No lo pillo Cuando voy por aquí, ¿no? Sí Ah, entiendo que esto lo puedo abrir Por fin Aún no Vale, pues para el sótano No me importa ¿Está abierto? Está abierto Ok Para abajo Ah, también está invertido el sótano Vaya Pillo la tabla de la ouija Cierto Que se nos olvide ¿Cuánto de falta de la ouija por pillar? Debería tenerla entera ya, ¿no? Por aquí hay un sofá Vale, es un sofá de estos De esquina Ok Vaya Necesito pilas para la linterna Genial Oh, rojo Es una música Qué pena que voy a Coger y buscar baterías para mi linterna Se viene jumpscare No me da nada ¿Dónde estoy? Ah, vale Listo Apago la música Necesito pilas, ¿no? Music for my ears Apaga el gramófono Ok A ver, a ver, a ver ¡Epa! ¿Aquí hay pilas? No veo pilas No veo pilas Escucho una risa al lado de la paleta Bueno Si viera algo Haría algo Acabo de tener que subir a la planta de arriba ¿No? ¿Puedo irme? Oye, es verdad Todo esto, ¿por qué? Eh, una perra No puedo encenderla Ah, está ahí Mira Hola No sé si tenía que huir o qué Pero no he muerto Ah, mira Ahí hay uno colgado Buenas Vale ¿Y para cuándo? Ah, mira Me han abierto eso Y voy a decir ¿Para cuándo las pilas? No importa Me voy de aquí Sin linterna Ok Ahora hay luz aquí No sé qué era Pero creo que mi madre no era En fin Pillo la tabla de la huija ¿Cuántas piezas me quedan? Claro, ¿y para qué la quiero? Para decirle que se baña de mi casa Es que me lo dan a cachitos muy pequeños además ¿Cuánto le queda a la tabla? ¿Cuánto le queda? ¿Cuántas rondas más puedo dar? ¿Cuántas ideas tiene este juego para asustarme ya? No me deben quedar muchas ideas para asustarme, ¿no? Vale Ahora está todo abierto, entiendo, ¿no? Ok, es que realmente no veo nada ahora Porque no tengo linterna Ahora hay poca luz Por lo que tengo que aprovechar La luz que hay Ok, está todo abierto No Pero la cocina entiendo que sí No, no hay cocina ahora Ok, esto está cerrado Pues me voy de vuelta Necesito Baterías Las pilas Las tendré que haber encontrado antes A lo mejor No, antes no Antes no había Ahora, pobre, esto tampoco Por lo poco Por lo poco que veo No sé qué tengo que hacer Me estoy muy perdido Estoy muy perdido ¿Está abierto esto? Anda Anda ¡Pilas! ¡Anda! Ahora ya veo ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Vuelvo a ver Sigo sin reflejarme Vale Ahora que veo Estoy perdiendo No me lo creo Ahora veo Ahora tengo una linterna ¡Chichis! Vale Ok Ah, ahora me han abierto eso ¿No? O sea, literalmente Vale, pues nada Pues voy para ahí Y tampoco me voy Ah, me han cerrado Seguro que tengo que ver algo Me quiero ir Ya me puedo ir Gracias De verdad El volumen del juego Le bajó bastante Pero aún así Se escucha muy fuerte No sé si es cosa De mis cascos o qué Pero Si vos lo escucháis Igual de fuerte que yo Vais a sufrir un poquillo ¿Para qué? Ah, pobre, esta puerta Ya por fin Ah, no Ahora tendré que ir arriba Claro, ahora tendré que ir arriba O no O no voy para arriba Porque está cerrado Ahora, ¿qué hago? Me he vuelto a perder ¿Juas, juas? ¿Ahora qué hago? Mi hermano está ahí Cerrado aún A ver, puerta cerrada Ah, suena música De terror Como Ah, me dice que voy a acercar aquí Me va a salir aquí De alguna vez que Ah, mira Pues sí Era, era, era Realmente ir y volver Creo Ok, para el sótano A ver qué encuentro ahora Está todo como Muy ordenado Ahora ¡Epa! Han reparado la ouija No me lo creo Menos mal Ya era hora Pues me voy de aquí ¡Me voy! ¡Escapo! ¡Me voy! Ok Ok ¿Qué? ¿Cuánto más queda El juego? Vale Creo que esto es el final Se mueve todo Se mueve la casa entera Ahora Bueno Anda Luz roja otra vez Bueno Vale, paso Para allá Ya está ¡Jumpscare! 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 No Pues nada ¿Está abierto? ¿Está abierto? Anda Pues mira Pues me voy Mira atrás Me ha dicho que no lo haga Así que lo hago ¡Lo hago! ¡Miro! Ah, no Tendré que ir, ¿no? Ok Vale Pues voy para el sótano He muerto ¿Qué? O sea Tenía que morir ¿No? No entiendo O sea ¿Puedo? ¿Qué? ¿Ahora puedo morir? No tengo sentido Ahora puedo morir Genial O no O era solo una vez Ahora podré pasar O me han acerado desde la cara No, chicos Si voy rápido No ¡Me cuelo! Ahora ya no Ok Vale Hay sillas ahora La Ouija Sigue reparada Ok Me van a colar Jumpscare O no O no O no Me voy Vale ¿Cuántas vueltas he dado En esta casa ya? No sé cuántas vueltas he dado Se me da linterna otra vez Se me ha Fue La linterna Estoy caminando La guana No en sangre A ver Hay falta La linterna Me han cerrado Eso ¿A dónde voy? ¿A la cocina? No Ahora doy la vuelta Y me va a saltar un llave Es que me das vueltas Tiene sentido Me voy ¿Me puedo ir? No No sé por qué Sigo pensando Que podré ir O sea Es obvio Que no me van a dejar ¿Puedo ir para arriba? No ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada Ah Puedo entrar aquí Mira ¿Bebé? No estaba La bebé Ah Se opuso A ver Lo quería Muy bien Pero Perfectionist Don't the picture Genial Que ahora puedo No Ahora puedo Abrir con mi mano ¿O qué? ¿Ahora puedo abrir La puerta mágica? Aún no El juego Va enteramente Vuelto a esa puerta Mágica ¿Eh? Que más que la pueda abrir El juego Será completo ya Eso para un DLC ¿No? Supongo Esto lo puedo abrir Ah Genial Gracias ¿Dónde? Una Polaroid Genial ¿Ahora qué? Niño ¿Quieres que te haga una foto? Ah Le puedo hacer una foto Foto Eh Con esto puedo ver Luz infinita Mira Wow Es como tener luz Claro Ah caramba Es ok Vamos Corre Personajito Yo hago foto a todo Vale No cierra la policía Hay que hacer foto a todo Sigue cerrado Ahora que hago Foto a la puerta Foto a todo ¿Cuánto? ¿Cuánto? Foto a esto No La puerta mágica Claro No 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 Oh Epa Hay un Ah Vale Ah vale Era puerta mágica No me lo creo Por fin Ah ya no tengo la cámara Me la han quitado Me han quitado la cámara O sea Si Le he gastado fotos No veo nada Acabo el juego Me he pasado el juego Creo Cinemática Mira hay cinta de policial ¿Jumpscare? No Jumpscare O si Jumpscare No creo Es una cinemática No me puedo Ayudar Es una cinemática Eso es ilegal De toda la vida Soy ilegal Eso Detrás mío Acuento Ahí están arrastrando Genial 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 Igná 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 No me he enterado de nada Solo sé que parece que mi padre no mató a la madre Y fui yo Genial Vale, la verdad es que Ha sido un buen juego Muchas veces me he perdido Pero creo que es porque no sé explorar La verdad, este juego se espera hace mucho que no juego Así que entiendo que es por eso Y no tengo Nada más que decir realmente Así que nada, si os ha gustado el vídeo Recordad darle like, suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós